Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Scorpion, tu color predominante en el día de hoy, para este año nuevo. Fíjate bien, estamos hablando del color vino. Son colores muy buenos y te van a ayudar a brillar un poco más la pasión. Surgen alianzas en todo lo establecido con tu negocio. Tomas gran decisión de alejarte, de salir. Ansiedad, sentimiento, lujuria. Estamos hablando de sexualidad. Hay que cuidarse con todo eso porque no vayas a dejar lo cierto, por lo inseguro, ¿no? De lo contrario. Yo creo que debes tener como mucha seguridad. Dios es perfecto, tú no eres perfecto, pero Él sabe cuáles son tus problemas. Así que hay que pedirlo, hay que orar, hay que rezar para que tenga protección tu familia y todo lo que tú estés haciendo. Ese nuevo proyecto que tú quieres hacer con la venta de comida, de negocio, es buena. Y si no es de esa forma, vas a hacer como una nueva negociación de un cambio laboral hacia otra ciudad. Qué bueno que enero lo puedas ver como una proyección más adelante y es el momento de empezar a construir, a trabajar. Quédate bien, quédate bien, quédate tranquilo en la casa cuando tengas que descansar. Vive tu espacio, vive tu energía, porque sí, llega un momento como que, no sé, como que te sientes ahí encerrado como si fuera una fiera en una jaula, ¿no? De lo contrario. Aléjate de los chismes, que no son muy buenos, ¿no? Aléjate de los chismes. Veo una situación de un cheque, de un pago favorablemente. No quiero que te arrepientas cuando tomes una decisión de quererte ir, de salir o de romper diámetro. La televisión más abierta que nunca.